Sin espacio y prácticamente muchas incomodidades para trabajar. Así afirman que están en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón. Ellos cuentan con una pequeña oficina en el Polideportivo de San Isidro de El General. Sin embargo, no reúnen las condiciones necesarias para la atención de las diferentes agrupaciones y otros. Además, que carecen de una bodega adecuada para guardar todos los implementos. Por esa razón acudieron a una sesión municipal con el fin de solicitar la donación de una propiedad o un convenio para tener sus propias instalaciones. Hicieron referencia a dos bienes inmuebles que tiene el municipio. Se trata de una estructura ubicada en el sector de Divino Niño que anteriormente se les cedió a ProCultura y que ahora está en desuso. Y la otra sería la propiedad en Barrio El Prado donde estuvo anteriormente el Circo Fantástico. El Comité Cantonal que nos tiene sumamente preocupados, pues bien es cierto, nosotros tenemos una oficina administrativa en las instalaciones del Polideportivo. El día, en este mes de noviembre, ya entra la reforma al artículo 10, si mal no recuerdo, de la Ley de Contratación, Ley General de Administración Pública, donde a todo órgano colegiado se le exige lo que es grabar las sesiones de sus juntas directivas. Entonces, nosotros como Comité Cantonal, la verdad estamos sin espacio, sin espacio donde sesionar como junta directiva. Tenemos una oficina muy pequeña. Sinceramente, ahorita la inversión que nos toca es bastante grande en lo que es la cámara de video, la grabación. De momento, pues se ha estado buscando una cámara de alta calidad prestada para empezar a grabar. Pero, como Comité Cantonal, no tenemos sala de sesiones, no tenemos un espacio adecuado para sesionar. Y es sumamente preocupante porque somos pasajeros. Y creo que si esto no se resuelve en un lapso corto tiempo, pues entonces las siguientes juntas directivas van a andar incómodos en el tema. Para nada es un secreto. Nosotros sesionamos en la misma oficina donde trabajan los funcionarios administrativos, que es bastante complicado. Nos pasa, digamos, que llegue algún grupo, alguna asociación nueva, hay que juramentarlas. Ni siquiera hay sillas para que se sienten. O sea, ni siquiera hay el espacio físico para que estén. Nosotros compartimos ahorita las mismas instalaciones que estamos dentro del gimnasio. Si se está entrenando, por ejemplo, de eso va a afectar obviamente las grabaciones. Entonces, digamos, no quiero sonar como que venir aquí como a la carta al niño, pero sí quiero reforzar la idea y quiero que dar a las órdenes de ustedes. Como secretario de Junta Directiva, hemos estado muy, muy diligentes en lo que es el manejo del comité. Estamos trabajando y quiero que crean en nosotros, que crean en este comité. Este comité está volviéndose otra vez a la función que tiene que tener. Tener, contar con un espacio regulado y con todas sus necesidades para sesionar. Nosotros estamos en una época, por así decirlo, de junta en donde queremos dejar una huella, en donde estamos trabajando arduamente para lograr llegar a más comunidades con el tema del deporte, para lograr colaborar a como se nos permita con el poco o mucho presupuesto con el que contamos. La solicitud fue presentada. Ahora queda esperar que se resuelve en el Consejo Municipal o bien en la misma Administración Municipal.